Mira, yo creo que respetar lo que uno luchó, que era un ministerio público independiente, es nuestro honor, nosotros somos muy respetuosos, porque no podemos decir una cosa y ahora hacer otra. Yo creo que es un trabajo que está haciendo el ministerio público, el cual nosotros respetamos, no queremos opinar más allá, claro, siempre pidiendo la garantía del debido proceso, sin importar quién sea, porque en el fondo son seres humanos. Y es la postura que puede tener cualquier gobierno, y nosotros, como parte también del gobierno, somos respetuosos, el presidente ha sido muy respetuoso, se comprometió a respetar la independencia del ministerio público, y nosotros también estamos acatando esa decisión de respeto al ministerio público. Que sea la justicia que tome el curso de la acción, y que sean ellos que lleven esto a donde tenga que llevarlo. Pero claro, siempre solicitando el respeto al debido proceso, y a la garantía que tiene cualquier ciudadano, sin importar la índole política o social que pueda tenerlo. Muchas gracias. Mira, para nadie es un secreto que la persecución política que vive el Partido de la Liberación Dominicana, por parte del excelentísimo señor presidente de la República, Luis Abinader, y su supuesta justicia independiente, que es independiente solo para los exfuncionarios del gobierno pasado, del PLD. Pero sin embargo, los casos de corrupción, como los dos que han ocurrido en el Ministerio de la Juventud, en el caso de Superrate también, que tiene la nómina aburtada, y todos los demás casos de corrupción que ha habido en este gobierno por el Ministerio Público, no ve, no acciona, ni sobre todo tampoco inicia una investigación. De manera que ha quedado público de que es una persecución política, a tal punto que el asesor del excelentísimo señor presidente, Mauricio de Bengochea, tuiteó en las redes sociales de que ya de que los intocables están cayendo en la República Dominicana. Para nadie es un secreto que es una política dirigida desde la presidencia de la República, contando con el apoyo de un asesor internacional, a la cual el presidente Luis Abinader le paga dos millones de pesos mensuales, y también le otorgó la nacionalidad dominicana para tenerlo aquí, y para destruir la democracia del pueblo dominicano, que como tanto sacrificio, lucha, le ha costado al pueblo dominicano. Era algo que se sonó desde un principio, yo entiendo que quizás lo hicieron extemporáneamente, en razón de que, en razón al tiempo, una operación que sonó hace tanto tiempo, se puede interpretar o querer a algunos políticos tomarlo en otro matiz. Era igual que lo de los palitos de café de aduana, que ha sonado mucho, si lo someten ahora, esto se esperaba, automáticamente transcurrió el gobierno. Ahora, la pelota le está picando cerquita al presidente Medina, porque fíjate que le estaban vinculados a un caso de corrupción, su guardaespaldas, sus hermanos, su procurador, y ahora su círculo cercano. En este caso de corrupción, que aparenta ser un escándalo de marca mayor, porque siempre, recuérdense que uno de los que más atacaba, referente al caso de Donald Guerrero, lo fue Guido Orlando Gómez Mazara, que siempre decía que por qué no lo sometían, y faltaba el escándalo, inclusive todavía falta, de las visitas sorpresas. Es decir, si lo someten mañana, ese caso de la visita sorpresa, que ya van a dejar de ser sorpresas, es algo que se venía trabajando desde hace mucho tiempo, y que, lógicamente, ahora lleva un plano de justicia, que lo que esperamos o aspiramos, los ciudadanos que votamos por un cambio, es que tenga una sentencia ejemplar y que el Ministerio Público no cometa el mismo error de los casos pasados, que por la violación del artículo 241, se dio el cese de la prisión preventiva. Julio, siempre darte las gracias por permitirme llegar al pueblo. Desde el punto de vista jurídico, no puedo hacer de una opinión precisa, porque todavía no se conoce la solicitud de medidas de cohesión, que hará el Ministerio Público hasta ahora. si hay indicios de más o menos a qué se refiere, asociación de malhechores, coalición, lavado de activos y demás. Ahora, debemos de esperar, tener a mano la solicitud de medidas de cohesión para el punto de vista jurídico y decirte, bueno, sí, aquí el Ministerio Público tiene la famosa cintila probatoria, que establece la ley, para que pueda conocérsele e imponérsele una medida de cohesión, no solo a ellos tres, sino a las demás personas que también fueron apresadas. ¿Y cómo político? ¿Qué opinión le merece? Mira, desde el punto de vista político, la opinión es entonces un poco diferente. Podría, sí, parecer, en el momento en que se da, pues tratando de crear un golpe de efecto. Fíjate que en días pasados hablaba Guido Gómez, ¿qué pasa con estos expedientes que están hace mucho tiempo en la Procuraduría y no salen? Pues justo después de esas declaraciones, días después, se da el tema de los allanamientos, se da el tema de los apresamientos. Fíjate que se apresan justo ayer, cuando nuestro partido tenía una marcha nacional con las mujeres, por el tema del alto costo de la vida, o sea, una marcha multitudinaria que tuvimos. Se da justamente en ese momento, como tratando de matar el efecto, ustedes lo conocen mejor que yo, como conocedores de los medios de comunicación, de matar el impacto. Entonces, eso es lo que puedo decirte en ese orden. Bueno, es un acontecimiento impactante para la República Dominicana. Yo creo que no tiene precedentes en la historia de la persecución de la corrupción. Vamos a esperar cuáles son los hechos y las acusaciones que el Ministerio Público imputa para saber los méritos de lo mismo y poder dar una opinión más acabada sobre la situación. ¿Usted fue juez? En la República Dominicana la gente dice que aquí no hay justicia, que solamente caen presos los que no tienen apellido, que los que tienen los tupotes no caen presos. ¿Qué usted lo puede decir? Bueno, ellos están cayendo presos mucha gente. Lo que pasa es que toda persona que cae presa se somete a un proceso, y ese proceso puede durar un tiempo. Al final de la jornada, aquí hay que ver los resultados de las acciones que está llevando a cabo el Ministerio Público en cada caso. Mucha gente, por ejemplo, pierde la esperanza cuando ve que a una persona le varían, por ejemplo, una medida de coerción. Y uno que está en la justicia sabe que el que te varíe en la medida de coerción no significa que el proceso terminó. El proceso continúa normal y al final de la jornada la justicia decide si es culpable o si es inocente. ¿Hay quienes entienden que esta gente no debió ser allanada porque esta gente se había presentado cada vez que lo llamaron? ¿Y usted qué opina? Bueno, ya eso depende del interés que pueda tener el investigador, el Ministerio Público. Esas son cuestiones que se manejan incluso hasta de forma un poco táctica y secreta. O sea, no se sabe si en los allanamientos ellos pretendían encontrar algún tipo de evidencias que comprometieran la responsabilidad penal de cada uno de los actores que están siendo procesados. Bueno, como siempre, y lo que había dicho este gobierno, que dejaría en libertad a que el Ministerio Público y la justicia decidan lo que tienen que hacer y no inmiscuirse en cuestiones judiciales y del Ministerio Público. ¿Están cayendo quienes debían caer? Ok, son personas que malversaron fondo, supuestamente malversaron fondo porque no podemos decirlo que en realidad lo hicieron porque todavía el tribunal no se lo ha demostrado. pero son gente que manejaron miles de millones, miles de millones. Y hay cuestiones ahí como lo de Ángel Locuart, que eso también se veía venir. Hay muchas denuncias, tanto en Higüey, donde está la mayoría de las parcelas que están cuestionadas. La gente, los que eran los verdaderos propietarios, hicieron denuncias en contra de ellos mismos. Bueno, entonces, tarde o temprano tenían que caer. Yo entiendo que en República Dominicana se está sentando un precedente y es el siguiente. Aquí todo aquel que meta la mano sabe que va a ser sometido a la justicia. Aquí, en este gobierno también, nosotros no le vamos a permitir a que personas que estén dentro del gobierno también metan la mano. Y tú lo has visto, que se ha estado sometiendo a todo el mundo, inclusive a gente que ya han sido condenados. Entonces, yo creo que la justicia está haciendo su trabajo, que el Ministerio Público está haciendo un gran trabajo y que debe continuar haciéndolo. Mira, esta situación de los ex ministros, yo la veo bien, en vista de que esas personas le hicieron mucho daño al Estado Dominicano y dígase al país. Porque con esas sustracciones de dinero masivas que se hacían, eso le daba un golpe duro a la educación, a la salud. Entonces, entendemos que la magistrada Miriam Germán está haciendo un gran trabajo y esperamos en Dios que estos expedientes que se están instrumentando ahora lleguen fortalecidos para que los jueces puedan tomar una sana y justa decisión. Con relación a eso, nosotros, los profesionales del derecho, no podemos empezar a estar poniendo los bueyes delante de la carreta. O sea, la carreta delante de los bueyes. Nosotros tenemos que esperar que el Ministerio Público presente la acusación y que se vea el expediente, porque uno sabe que lo están acusando, pero son inocentes según lo que establece el artículo 14 del Código Procesal Penal. Ellos son inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. En ese sentido, se dicen muchas cosas, pero hay dos juicios. Hay un juicio que es el que cumple, según el artículo 69 de la Constitución, con la tutela efectiva y judicial del debido proceso, que es el que se lleva en los tribunales, y existe el juicio que se ventila en las redes sociales, que ese juicio de las redes sociales, el que te condena, es el que no lleva, no se maneja el expediente, no hay nada, entonces ahí tú eres condenado en las redes sociales. Hasta tanto no se demuestra lo contrario, no podemos adelantarnos al procedimiento. Gracias. Gracias.